El viernes por la tarde me encamino a mi hogar Me subo al autobús, que lleno, que lleno va El operador me está cobrando de más Yo ya no digo nada, lo que quiero es llegar Encuentro a mis papás con ganas de pelear Oye entiéndeme, no estoy de buen humor Me salgo a la calle y no hay con quien hablar Y miro a todas partes y no sé qué buscar Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Ven y siente el metal caído del cielo El viernes por la tarde déjenme decirles que yo me encamino a mi hogar Me subo al autobús, oh Dios mío, que lleno va El operador me empieza a maltratar Yo ya no digo nada, lo que quiero es llegar Encuentro a mi mujer con ganas de pelear Oye entiéndeme, no estoy de buen humor Me salgo a la calle y no hay con quien hablar Y miro, miro, miro a todas partes y no sé qué buscar Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Mágico 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 Mágico